Esa abuelita me encanta, como es bien rockera Uh, casi me aplasta Hola que tal mi gente, como están, espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal, una vez más, a esta serie de Rayman Legends Dejen conectar el control que se me olvidó Ahí está Bueno, como les decía, mi nombre es Arturo Álvarez y estamos en los musicales de Rayman Ya es lo final, lo prometido es Deuda Por fin llegamos a lo último, le vamos a poner A, le vamos a poner Continuar Para que podamos disfrutar de esta última canción que nos ofrece este juego Déjenme decirles que me ha encantado, la verdad, ya lo jugué todo Ya acabamos toda la serie completita Con todos los niveles, no todos los diminutos, pero pues hicimos lo que se pudo Y aquí estamos, ya por fin, gira mundial de las abuelitas Bueno, pues me quiero antes aplaudir porque llegué hasta aquí Y si ustedes llegaron hasta aquí, les quiero agradecer todo su apoyo Por, pues, quedarse en esta serie hasta el final conmigo Y bueno, pues vamos a disfrutar de este musical Ya vamos a darle Que esto se va a poner bastante bueno No sé, le voy a meter lo mejor que yo pueda Vamos a intentarlo hacerlo en un solo intento Bueno amigos, estamos aquí ya en el último nivel Este es el musical Del que tanto yo ya esperaba llegar aquí Porque pues ya Es el final de todos los De todos los musicales Y bueno, pues Tardamos toda la saga para llegar hasta aquí Y bueno, espero que los disfruten igual que yo Vamos a rockear Es un tema de rock Al muy estilo Rayman Entonces, bueno, pues Y nada más por decir Vamos a comenzar A la una, a las dos y a las tres No voy a hablar tanto Porque me voy a concentrar Vamos a disfrutar la canción Oigan esas guitarras Sin equivocarse Vean esa abuelita Rockera Me encanta, me encanta esa canción Escuchen Esa abuelita me encanta Como es bien rockera Casi me aplasta ¡Lo sin antena! ¿Tenés? 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 No 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 épico el final qué canción, nos acabamos de aventar no, 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 no este juego la verdad vale la pena tenerlo la verdad es que valió la pena esperar por tanto tiempo, nada más por esta canción vean nada más, qué chulada de juego nos acabamos de aventar una rola y ya empezamos aquí bueno pues lo vamos a hacer video por video porque aquí les quiero comentar que a pesar de que se repiten las canciones edición de 8 bits es bastante difícil le meten un poquito más de dificultad o sea que es la misma canción pero va a ser un poquito distorsionado ahí las imágenes ustedes ya verán lo vamos a dejar hasta aquí amigos, espero que les haya agradado esta última canción del juego tenemos ahora estos musicales que tenemos que desbloquear pero lo vamos a hacer por video para pues tenerlo aparte en la lista y en el canal y si se la han pasado bien bueno pues suscríbanse dejen su like comenten aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar una lista de reproducción perdón similares a este tipo de juegos para que ustedes los vayan a ver y sin nada más que decir amigos nos vemos hasta la próxima y buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!